Fuego Now Leaves Soy el kilato y alante Diamante Prendas negras Así que como se hace fácil Con mi letra Todas mujeres están por mi Eso es porque yo soy una vez aquí Oh sí, sí Ando con la paca También con la claca Aparte de mí Cada vez que yo me robo el show F.I.G.O Fuego 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 Quiero millones con los paquetones Estrella de varios modos Sonando en los callejones, se tiran los mujerones El mambo lo tiene sofocado, ando con mi coro acelerado Chile, sin guille, vaina dura pa' que se quille Vengo con todo, sabes que yo soy lo máximo, yo bajo duro Lo quiero todo, tocar una verdad a la mansión Están preguntando dónde está fuego, viajando al mundo Ando buscándome mi dinero, nadie lo hace como lo hago yo Ah, 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 fue yo, je, 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 duro Ah, 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 fue yo, je, 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 duro Ah, 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 fue yo, je, 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 y duro Fue yo, yั้, yo lo máximo Llegó mi tego giro, quiero prinsa en tu lado ¿Dónde están, dónde están, dónde están? Tigre Bacano, los Dominicano Dónde están, dónde están, dónde están? Para mis hermanos, todos los ispanos Dónde están, dónde están, dónde están Fue yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo